hi open me semana 67 el nombre de usuario exhalcorvo hoy les traigo una canción del compositor john lennon que lleva por nombre oh my love significa en castellano oh mi amor yo le hice una adaptación al español oh mi amor te busco siempre y no estás oh mi amor ya no te encuentro oh mi amor el tiempo pasa la vida se va mis ojos pueden ver no ha sido bien oh no ha sido mal pienso que nunca te encontraré la vida se va mirando hacia el mar me pregunto dónde está mi ser oh mi amor dame la oportunidad iluminando mi espacio oh mi amor dame la oportunidad mis ojos puedan ver oh 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 siento la sed de amarte aunque sea una vez Quedan recuerdos, todos se van Solo en mi mente tú estarás Solo en mi mente tú estarás